Ataca Cerrito de Pelota al punto penal de Milagro. Michael Sosa no la cuelga del ángulo, hasta todo tiempo. De esperar un poquito más fue Facundo el número 20. Dejó que la pelota le llegara a la cabeza a un centro espectacular desde la derecha. Tiene problemas en la saga River. No se contiene lo suficientemente bien en el mediocampo y las situaciones se van sumando para el equipo Uriber de Clavijó. No tenga la más mínima duda, una jugada que tejieron muy bien por izquierda junto con el bala González, con Michael Sosa y Facundo Rodríguez. De cabeza por pocos le sacó, que prácticamente que lasca es al caño. ¡Ay, el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Cerrito! Brian González, el que recién entró. La vida le tenía este regalo preparado. Este premio increíble de un partido que le decíamos tenía cosas más que interesantes. Una bomba en el 35 metros del pibe que acaba de ingresar por escarones. Entró con el pie derecho, como se dice vulgarmente. Y le dio un sablazo con ese pie al ángulo superior izquierdo del Chazo. El Chazo es un gran arquero. Pero está disculpado. No la podía sacar ni con un cucharón. Amigos oyentes de la 12. A los 21 minutos, un meteorito entró en el ángulo izquierdo del arquero y Chazo. Gana la visita, gana Cerrito. ¡Gol por cero! Se le habíamos anunciado que Cerrito igualaba las acciones. Y el recién ingresado, tocado por la malita mágica, Brian González con un zapatazo foribundo. Segundo, arriba, nada para hacer Hichazo, eh. Pero arriba, al ángulo superior izquierdo, gana Cerrito por ese misil de Brian González. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. ¡Vamos al empate! Vamos a ver el Choro y quiere levantar de pierna a izquierda, primer palo. Saca la pelota Michiel Sosa. La va colocando para el bala Damián González. La perdió solo. Saca de costado Castro. Buscando el empate, River va para Borba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol del cuadrito de la aduana! Apareció el Mosquito Sosa bajo los tres caños. Después de un gran desborde sobre la derecha prácticamente. Le puso la pierna y la pelota entró. No tenía oposición ninguna. Empata Nicolás Sosa para el conjunto de River. Amigos oyentes de Oriental. 31 minutos emotivo partido. River y Cerritos ahora están 1 a 1. Y si le faltaba algo a este partido, el gol y el empate de River. Lo había tenido Sosa. Se dio el córner Larrea. Y esta vez Borba por la derecha. Luego la habitación del de Chori Castro. Pone la pelota al medio. Y simplemente la tocó el Mosquito por el empate. Aquí en el Saroldi, 1 a 1. Y es otro partido aquí al final. Habitat, hacemos la vida más fácil. Goll y la doce para crecer. A ver qué viene, Borba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Ocampo. Ocampo, Matías Ocampo. Realmente de manera espectacular. Se embrián ante la cintura. Buscó el momento para marcar el desequilibrio. Un jugador muy importante. Un jugador clave para abrir la defensa. Tiene moñas. Moñitas. No se hacen moñas en el fútbol uruguayo. Es la jugada más simple. Es la jugada que te aclara todo el panorama. Entró de Blando y remató. Anotó el número 7, Ocampo. Cuando transcurren 39 minutos del primer tiempo. Se están matando a goles aquí en el Zanoldi. Ganaba Cerrito. Lo da vuelta a River. Gol de Ocampo. River 2. Cerrito 1. Por derecha nuevamente la habilitación del Chori. Borba desbordó. Y al medio nuevamente Ocampo entró de la izquierda como exhalación. Para poner el segundo. Gana River. Que hay en puestos condiciones después del empate. Habitat, hacemos la vida más fácil. Goll y la doce para crecer. Y esto pinta para más. Le pega Facundo. Señores, minutos finales de la brega. 37 dice mi cronómetro. Centro que va a colocar desde la derecha. Para el conjunto de River Borba. Se cerra. Goll. Goll. Gol del River. De Matías Galeto. De Galeto. Del grandote que acaban de ingresar. Recuerdo les dije. Para defender con la cabeza en defensa. Pero con muy buenas actitudes. Para con golpe de cabeza. Ganar y convertir. Y ganó. Se tiró un paloma. Empujó la pelota en el arco de la rea. Y River ahora sí. Saca una ventaja indescontable con este gol de Thiago Galeto. Exactamente a los 37 minutos. River de local. Respira hondo. Va a ganar el partido. Palomita espectacular. Gana River. 3 a 1. Y él recién había ingresado. Le ganó la primera a Perujo. Él fabricó el full. Y él culmina la pelota. Quieta. Con un cabezazo foribundo. Nada para hacer la rea. Le baja el telón River. 3 a 1 aquí en el zarol. Y en su casa. Gana el darsenero. Y con justicia. Aquí por lo hecho en el primer tiempo. Y el desarrollo del segundo. Mientras Cerrito. Iba en busca del empate. El tercero. Lo pone Galeto. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Qué linda paloma. Para no estar el gol.